El Festival Internacional de Santa Lucía presenta Saque papel y pluma Mónica Cruz porque hoy también hay actividades en este gran Festival Santa Lucía Este fin de semana llega a su fin el Festival Internacional Santa Lucía 2014 pero aún quedan muchos espectáculos por disfrutar Esta es la agenda de hoy jueves 2 de octubre Toon Park Recicler School, una formación de músicos creadores de sonidos nuevos con materiales reciclados El espacio al aire libre del Teatro de la Ciudad El escenario de este espectáculo que llega en punto de las 9.30 de la mañana Toc Toc, tres artistas creadores de imágenes que juegan con la perspectiva y otros efectos ópticos Lugar Parque Fundidora de 4 a 8 de la noche Sueños de una tarde de abril, obra de teatro en la Sala Guajardo del Instituto de Relaciones Culturales En punto de las 8 de la noche, entrada 50 pesos Una muestra internacional de folclor llega con grupos de América y Europa El lugar, el Parque Fundidora, 7.30 de la tarde, entrada gratis La Odisea, puesta teatral, otra de las opciones Lugar Teatro de la Ciudad, 8 de la noche, entrada libre Lucía del Extraño, otra obra que llega a la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad En dos funciones, 5 y 8 de la noche, 50 pesos, el precio de entrada Y finalmente el Ballet Real de Camboya Este ballet es el máximo exponente de la danza milenaria clásica que hoy día es parte de su nación 7.30 de la tarde, explanada, Santa Lucía Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez